qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de classic cars os voy a enseñar cómo conseguir este coche oculto llamado totem lo primero de todo deberás llevar obligatoriamente el coche que ves en pantalla y segundo y no menos importante tendrás que estar cogiendo objetos hasta que te salga el teletransporte sin estas dos cosas no podrás completar el coche oculto os dejo que veáis el vídeo chicos es un coche muy muy difícil de conseguir a mí me ha llevado prácticamente todo el día conseguirlo lo vais a tener que intentar no una sino varias veces espero que os sirva de mucho el vídeo dejar un like un comentario y nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!